...en Madrid. Son las 9 de la noche, la terraza ya está recogida, los clientes fuera. Desde esa hora todo el mundo ha tenido que salir de este local y así va a ser, por lo menos para las próximas dos semanas toca apagar las luces a las 9. A las 9 cuando la gente quiere cenar, quiere tomarse sus copitas, se tiene que quedar en casa. No me parece bien, pero sí lo respetamos. Quedan 20 minutos para las 10 de la noche, la policía ya empieza a controlar que se cumpla el toque de queda, las tiendas ya están cerradas y al otro lado de la calle vemos ya una farmacia que puede seguir abierta porque es servicio esencial. Ahora a casa porque a las 10 es el toque de queda. Acabamos de salir y pues me tengo que coger el metro corriendo porque no voy a ser que me paren. Son las 10 de la noche todavía en el centro de Madrid, quedaban algunos jóvenes bebiendo alcohol, la policía municipal se ha acercado, les ha informado de que se tienen que ir a casa, que se pongan las mascarillas porque el toque de queda acaba de comenzar. Pasan un montón de chicos con botellas y eso no es otra cosa que fiesta. Cada uno en su casa, idioma de todo. El reloj marca las 11 de la noche y la calle Preciados, el centro de Madrid, ahora sí está desierto.